...como 4 millones de euros que se sepa, es decir, eso es lo que Hacienda ha demostrado en primera instancia, que es gracias al estudio o a la información de Hacienda, es de lo que se ha hecho en una expansiva y al final en distintas asociaciones o distintas entidades se han hecho eco de esta noticia y es de lo que han presentado la denuncia. Ya hablamos de palabras mayores, pero sí que es cierto que sigue habiendo los compañeros de Guardia Civil, con compañeros de la Seguridad Social y Hacienda, que son los que han levantado la liebre, dicen que esto va a ir para largo, que esto va a ser una investigación policial y judicial muy larga, que veremos a ver cómo acaba, que va a ser muy complicado demostrar, como tú dices, porque ya se acaba, el señor Negrita, se acaba hasta 20.000 euros en efectivo, se acaba en algunos casos de los bancos, que no sabemos dónde va, porque su mujer incluso ha denunciado, su mujer, perdón, que no tenía dónde caerse muerto, que tenía un coche incluso que estaba embargado. No, y se le ha analizado el patrimonio, el patrimonio no ha aumentado, es decir, que sigue teniendo el mismo patrimonio que antes. Claro, pero es que... Hombre, si te han pagado 7 millones de euros y tienes el mismo patrimonio, es que ese dinero lo has derivado, lo has utilizado para otras cosas, ¿no? Claro. Y ahora sí que, como tú dices, ahora parece que más entidades oficiales, como el CSD, el Consejo Superior de Deportes e incluso la Liga Profesional, va a hacer, también va a subirse al carro, porque se han demostrado, por parte de los compañeros que están investigando el caso, que hay 7 empresas del Barcelona han sido las que han utilizado para pagar a este señor. 7 empresas, David, es decir, no hablamos de que el Barcelona ya dijese que pagase a ese señor. 7 empresas, que debemos saber de qué forma han pagado, en concepto de qué han pagado, porque seguimos diciendo que los informes eran orales de ese señor, no sabemos qué aconsejaba o no aconsejaba. Tú ves que ahora todos los árbitros salen diciendo que sí, que ni los antiguos ni los nuevos han puesto la mano, que no han recibido un euro, que son todos éticos y morales, pero oiga, si no hablamos de eso. Hablamos de que Barcelona ha pagado al segundo de los árbitros durante unos años 7 millones de euros y que casualmente en estos años es cuando más títulos ha ganado, menos penaltis les han pitado y menos gente han expulsado. Dos años sin que le pitaran ni un solo penalti a la Barcelona.